Pero ahora viene el siguiente problema, ya está todo listo, solo falta una cosa, estamos grabando pantalla, vale, estamos grabando nuestra voz y sin que esté el juego tapándonos ni nada mezclada con nuestra voz, vale, está nuestra voz por separado, la pantalla, falta una cosa, falta el sonido del juego. Aquí hay un problema en Mac y es el siguiente, el sonido interno del ordenador no está por defecto, no está de fábrica en el kit time y no hay ningún programa nativo que venga ya con Mac que nos grabe el sonido interno, hay un montón de programas que lo hacen, vale, uno de ellos creo que era una flor o algo así que me encontré hace mucho tiempo, pero ese ni caso, ni os lo descargáis porque a mí ni me funcionaba o iba muy mal y tal. Os voy a enseñar un programa y es el que uso yo para hacer gameplays o videotutoriales o todo lo que hago, vale, el programa es este, se llama Audio Hit Hack, me costó mucho encontrarlo pero ya lo tengo aquí, es lo mejor que he encontrado para grabar el audio interno del Mac, no hay otra cosa igual, es muy fácil de usar, nada más entrar hay aquí unas sesiones, se llaman sesiones que simplemente es como una configuración ya de lo que va a grabar, por ejemplo este de aquí para explicarlo de forma fácil uso este que es System Audio, Si le pinchamos dos veces, System Audio como su nombre indica significa audio del sistema y cuando le demos aquí a grabar, que es muy fácil, simplemente yo le doy aquí a grabar y ya está grabando todo lo que ocurre en el sistema y cuando es en el sistema me refiero a todo el sistema, es decir, sonido del juego, sonido del mail cuando me envían mensajito, del whatsapp si lo tengo puesto, todo el sonido del sistema, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, cuando grabéis un gameplay y queréis usar esta opción, Quitad todos los programas o notificaciones que os vengan un globito aquí a la esquina de notificación que haga clic, y en mitad del juego se escucha clic, tenemos que quitarlo, todas esas aplicaciones tenemos que cerrarlas, Y ahora vamos a hacer un ejemplo, imaginaros que vamos a hacer un gameplay, desde cero, yo lo que hago es primero cierro todas las aplicaciones, me libro de las aplicaciones que puedan influenciar en el sonido, Me cojo mis auriculares, me los conecto, pongo el micrófono, lo conecto, pongo el keep time, le doy a la grabación de pantalla como hemos enseñado antes y elijo el micrófono que hay que tener mucho cuidado, Yo os aconsejo siempre hacer una prueba de 5 segundos con el keep time, cortéis la grabación y lo escuchéis para ver si realmente es el micrófono porque como estéis una hora jugando y al final del juego termináis, paráis la grabación y veis que habéis grabado con el audio interno del ordenador, Que se escucha como se escucha, está decente pero un buen micrófono de condensador como estoy usando yo ahora mismo es mucho mejor que grabar con el audio del ordenador, Pero si no tenéis otro recurso podéis hacerlo, pero hay siempre que evitar los accidentes, aseguraros de que está grabando ahora con el micrófono que tenéis delante, Bien configurado y el nivel del panel control de sonido que hemos visto antes, vale, ya tenemos el keep time grabando, ya tenemos la pantalla grabando con el sonido a la vez en el keep time, en un clip de vídeo, Ahora que tenemos que hacer, pues evidentemente vamos a abrir audio y hack y le damos a que grabe todo el sistema porque he cerrado todas las aplicaciones que puedan hacer sonidos raros, Pulsamos dos veces y ya le di directamente a grabar y ya empieza a grabar ahí un mp3, vale, directamente, no os preocupéis cuando conectéis o os quitéis los auriculares porque pone aquí headphones, Si yo quito los auriculares ahora, el speakers, vale, lo vuelvo a poner, los cascos, los auriculares y detecta, así que no hay ningún problema en que saquéis y metáis los auriculares, Va a seguir grabando, no hay ningún problema en ello, vale, esto lo escondemos, no, escondemos el jack si queremos y ahora mismo está grabando el sonido de interno del ordenador y el de mi voz por el keep time, Ahora faltaría lo siguiente, cuando terminemos de grabar todo el vídeo, todo el gameplay o el tutorial, vale, nos hace falta una cosa al final y esto es cuando vamos a editar el vídeo, Tenemos que sincronizar el audio que estamos grabando del sonido interno del Mac con lo que estamos haciendo ahora mismo por pantalla, vale, hay que sincronizarlo, Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una claqueta, una claqueta es un sonido, ¿no? Como en la película, toma uno, no sé qué, clac, ¿no? Y ese clac es para sincronizar realmente el sonido de los micrófonos que se graba en una serie o lo que sea con el vídeo, ¿no? Las imágenes de las escenas, Porque se graba el vídeo por separado y el audio por separado y después hay que sincronizarlos para que vaya con la imagen. Métodos que se puedan hacer para sincronizar, lo suyo es que el ordenador emita un sonido que entre por el micrófono, solo ese sonido y después ya podemos grabar. Cuando lo hagamos veréis realmente lo útil que es, porque voy a enseñar un poquito de edición de vídeo, pero nada más que para sincronizar el audio con el vídeo. Vale, voy a quitar los auriculares del Mac, ¿no? Voy a abrir el Chrome, voy a poner por ejemplo YouTube y voy a poner, no sé, sonido moneda Mario, por poner. La claqueta lo mejor es que sea como un chasquido, pero no tengo aquí ahora mismo ningún audio en que sea solo un clac o algo así. Entonces voy a poner esto y que suene. Con uno es suficiente. Ya podemos cerrar, volvemos a poner los auriculares y ahora vamos a simular de que hemos entrado en StarCraft, ¿vale? Vamos a grabar ya. Vamos a jugar, abortijugador, vamos a crear una partida. Ahora mismo estáis escuchando mi voz, ¿vale? Limpia y el sonido de StarCraft por separado limpio, que también lo he editado. Y seguramente estaréis escuchando el sonido de las unidades bien limpio del horneador, sin que entre por un altavoz y entre por el micro cutremente. Bien, imaginaros que ya, no sé, hemos ganado, lo que sea, ya hemos terminado de jugar, vamos a salir del juego. Y no pasa nada, ahora mismo sigue grabando mi voz y el Mac. Podemos cerrar esto. Y ahora vamos a Audio Hitchhack. Le damos botón derecho porque parece que se ha escondido esta opción, que es esta, la que estamos grabando, ¿vale? Si tú la has dado, está ahí. Vale, ahora mismo sigue grabando. Cinco minutos. Pues ya podemos darle a cortar, cerramos y ya podemos darle a cortar el vídeo, ¿vale? El vídeo que hemos grabado. Voy a hacerlo porque ahora vamos a meternos en Final Cut y os voy a enseñar cómo sincronizar el audio con el vídeo.